¿Qué es el bus de la vida? El bus de la vida es una película fundamentalmente optimista dentro de la tragedia que cuenta, porque evidentemente el tener cáncer es una auténtica tragedia, pero está contada de tal forma que no llega nunca a ser un cuento, pero sí un pedazo de realidad con mucha alegría dentro, con momentos de comedia, cuando uno se puede reír en la vida, uno se ríe y se entristece y se emociona dependiendo del momento que te toca y eso es lo que cuenta el bus de la vida. Estamos ante un protagonista que es profesor de música, que es un músico frustrado porque tiene miedo a subirse a un escenario, aunque escribe canciones para otros que llegan a triunfar. Y este hombre en su primer día de clase en un pueblo del norte va a dolerle muchísimo el oído, va a tener una percepción distinta y rara ante eso, va a ir al médico y le van a descubrir un cáncer de oído. A partir de aquí este hombre, y ante el shock, porque al menos se lo comunica prácticamente a nadie, va a tener que participar junto con otros enfermos en la llamada quimioterapia de área. Allí van en un autobús y ese autobús viajan por una serie de personajes que sufren y viven el cáncer de distintas maneras y que padecen basadas en hechos reales. No sé si esta historia es una historia real, no sé si algunos de esos personajes están sacados, como os decía, de la pura realidad, pero eso es una película que enternece, que gusta, que demuestra que tenemos unos actores estupendos y que, lo que yo siempre digo, que los cómicos suelen ser grandes actores dramáticos. Y es el caso de Dani Rovira. Dani Rovira está extenso en la película, al igual que el resto de sus compañeros, todos los actores encabezados por Susana Baitúa, que hay luego también otros actores muy conocidos, están realmente bien, muy bien. Película a disfrutarla, de verdad, va a ir sin miedo. Es una película que se va a disfrutar, que os va a emocionar, que os va a hacer sonreír y que os va a dar un punto de optimismo ante la vida. La vida está llena de todo y evidentemente en eso, desgraciadamente, también conforman las enfermedades. Así que le voy a dar un 7.